Buenas noches. Hola. Vamos a imitar al imbécil del moreno ahora que no me oye. ¿Cómo va la noche? Sí. Desde luego. Toma flojera. ¿Cómo va la noche? Sí. Bueno, pues en vista de lo fuertes que estáis, os voy a dedicar unas coplillas de la energía. Estos días que el petróleo parece que va a escasear, vuelve a ponerse de moda la energía nuclear. No se sabe que es peor si depender de Bagdad o quedarse hecho una pena por la radioactividad. Porque si el petróleo es un costoso combustible, el peligro nuclear es una opción más temible. Fijaros cómo será que han cerrado a Andellós porque con tantos escapes iba a armársela de Dios. Yo que soy ecologista, tras mucho reflexionar, he pensado decidirme por la energía solar. El sol es fuente de vida, es beneficioso y sano. Tú solo tienes que ver qué guapa está la mujer, tan morenita en verano. Gracias, gracias, gracias. Hoy soy un pájaro feliz. Hombre moreno, qué alegría verle. Hoy, oye, ya la da la tarea este. Hoy le veo inteligente, suelto, simpático, generoso y radiante, la madre de Dios. Pero voy a tenerme que estar confesando 18 años. Rockefeller. Moreno. ¡Qué alegría! Cuidado, no se hernie. Pero es verdad todo lo que me ha dicho. Hombre, no hay más que oírme, pura sinceridad, moreno. ¿Y me ve todo eso que ha dicho? Y más. Pero me lo callo. ¿Por qué? Por prudencia. Cuánto se lo agradezco. Me llena usted de satisfacción. Con gusto le llenaría de arsénico, pero no me lo venden con receta. ¿Cómo ha dicho? No, nada, nada. Que me parece usted genial. Y tengo grandes noticias para usted. Pero bueno, ¿y a qué se debe ese cambio? Mira qué cara de soplagaita, si es que me pone malo. Es que no le puedo aguantar la madre que le parió. Y tengo que aguantar y seguir con el rollo. ¿Perdón? ¿Que a qué viene ese cambio? Porque dicen que de sabios es cambiar de opinión. Ya, pero es que yo no he cambiado de opinión. No, claro, porque es de sabios. No, es que como ha dicho usted... Me referí a mí, hombre, que yo he cambiado de opinión porque es de sabios. Ah, claro. Si es que yo con la alegría de lo que me ha dicho, qué tonto yo. Sí, qué tonto, eso sí, es verdad, qué tonto. Pero qué tonto, madre. Pero qué tonto. ¿Eh? Nada. Pero eso es genial. Eso es increíble. ¿Y tenía usted una noticia para mí? Hombre, que sí la tengo. Dígame usted cuál. He leído en una revista científica que uno de los más importantes científicos de los Estados Unidos ha descubierto un tratamiento mediante el cual la imbecilidad se cura. No me diga... ¡Ay, qué susto, me ha dado leche! Coño, además de imbécil es histérico. Perdón, es que no le oigo bien. Y sordo, claro, 80 años, mal llevado. Tiene la trampa de falopio, esas coñas. Por favor, troquecele, que no le oigo. Que tiene usted... ¡Ay, por favor, no me grite! Decía... ¿Eso que me ha dicho es verdad? ¡Sí! Pero es genial. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Eh! O sea que la imbecilidad... ¡Se cura! ¡Fíjese! ¡Pero me da usted una noticia genial! Se pone de contentito el idiota este. Ahora, para él esa noticia es como el agua pa'l sediento, la comida pa'l hambriento y el ñacañaca pa'l furviento. Pero dígame una cosa, Rockefeller. ¿Pero usted está seguro de lo que ha dicho? Sí, 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 sí. ¿Y cómo se cura? Pues nada. Los casos difíciles, un par de meses o tres, en un hospital especializado y vale. Eso es increíble. Usted tendrá que estar un par de años, pero vamos a algo nuevo. Podremos incluso jugar usted y yo al ajedrez. ¡Fíjese! Pero eso va a ser genial para nosotros. No lo dude. Lo único que tenemos que pedir es su plaza pronto porque, claro, como hay tanto imbécil en el mundo, los mimos no nos dan ni listas de espera. No se preocupe que, en fin, yo en ese caso utilizaré mi influencia porque lo que no cabe duda es que usted va a tener su tratamiento. O sea que... Y dígame, ¿cómo se cura eso? ¿Usted lo ha leído? ¿Cómo ha dicho antes? No, no, ¿qué cómo se cura? No, es que le he oído. No, no, dígame. Es que yo quisiera saber si hay una fórmula. ¿Usted la ha leído? Sí, pero es que antes he oído que no se quede el tratamiento. No, no. Que dígame usted qué es porque, claro, hay que saberlo. Pues es una especie de extracto de placenta de mono vegetariano, sesos de coneja australiana y rabo de toro. Habían pensado meter higadillos de ventríloco imbécil para evitar el rechazo, pero les jorobaba la fórmula y han decidido que no. ¡Qué curioso! Pero es una fórmula interesantísima. Sí, sí. O sea que... Y no han incluido... No, los higadillos del ventriloco mismo no, porque les jorobaban los Belén. Ay, sí, me parece que yo lo he leído también. No me diga. Sí. Que no me diga. Sí, sí. No es esa fórmula que al final le añadían criadillas de cuervus vulgaris. ¿Qué dice usted que le añadían a esa pócima? Yo lo he leído, venía en el Times. Criadillas de cuervus vulgaris. Que yo sepa, ¿no? Pues que es raro, porque eso, verdaderamente, en los casos de problemas cerebrales, lo han utilizado siempre. ¿El qué? Hombre, las criadillas de los cuervos asquerosos, estos de los vulgaris, los así. Pues no. Han desechado esa idea. ¿Por qué? Porque les faltaban criadillas a los que tenían que cazar a los cuervos vulgaris. Toma, moreno, no te coroas. Bueno, de cualquier manera, usted no se preocupe que ya que ha encontrado ese tratamiento, a usted, vamos, le llevo yo por encima del manto a la dirgen porque va a ser genial. ¿Pero qué dice a mí? Si a mí no me hace falta, hombre, si era para usted el tratamiento. Toma, moreno. ¿No ve? ¿El qué? No, hombre, si el imbécil es usted. ¿Por qué dice eso? ¿No ve el meneíto? Es que yo, como no sabía que había un tratamiento, pues no se lo había dicho. Pero la demostración es eso que hace. ¿El qué? ¿El toma moreno? Claro. Hace falta ser muy imbécil para hacer una cosa así, ¿nos parece? Anda, que toma moreno, fíjate tú. Toma moreno. Uy, moreno, qué mal lo hace, jodio. Parece que tiene usted las bisagras oxidadas, desgraciado. Hombre, es que para hacerlo bien hay que ser tan imbécil como usted, ¿comprende? Me está poniendo a parir el desgraciado este. O vaya una sorpresa que me está dando, pero si lo hago divinamente. Mira, toma moreno. Pero no lo ve. Verá usted con el tratamiento, ya dejará usted de bizquear, porque hay que ver los ojitos que le ha dado Dios. Y anda, que las manitas hay siempre en los bolsillos. Esto es gente de idiotez, idiotez congénita. Pero, ¿qué dice el desgraciado este? Pero, idiotez, su padre. No, espere, espere, que le voy a terminar de explicar. Cuando salga usted el tratamiento, pues las manitas ya las utilizará, porque un cuervo tan raro y tan asqueroso como usted. La madre, que lo pere. Espere, que no he terminado. Bizco como es, unas patejas asquerosas haciendo, toma por eso ahí, que parece que se le va a descargar ahí no sé qué. Pero que no se le va a descargar a mí, oiga, que lo tengo todo muy bien puesto. Espere, estoy pensando en usted. Entonces le tratan, y ya utilizará usted las manitas, ya que las tiene, para tocar el piano. Sí, o para ahorcarle a usted. O para ahorcarme a mí, pero las utilizará, porque tener manos y no utilizarlas es de imbécil. Y tener otra cosa y tampoco utilizarla, como hace usted, es de imbécil y medio. ¡Qué joroba! Y yo no le he dicho nada. Él se refiere a mi bicicleta. Tengo una bicicleta, que es una bicicleta preciosa. Lo que pasa es que ella es vieja y por eso no la utilizo. Pero que tendrá que ver su bicicleta con los colgantes de Babilonia. Lo van a dejar nuevo. Toma moreno y él va a salir aquí volando y todo. Ha dejado chafado. Toma moreno, a ver hasta cómo se le quita rápido. Pero si esto yo lo hacía por... Para demostrarle mi desprecio. Ah, eso era para demostrarle mi... Pues qué manera más tonta de demostrar su desprecio. Yo creí que es que le daban retortijones. Ah, también llegué a pensar si querría usted poner un huevo y se le encasquillaba. Que se me encasquillaba a mí los huevos. Pero si eso los tengo puestos divinos desde que nací. Oiga, pues qué incómodo tener ahí todavía un huevo encasquillado, ¿no? En cuanto entre usted a la clínica, lo primero que digo es que le hagan la cesárea. Y a usted la biopsia y la autopsia. No te joroba. Toma moreno que me quiere llevar a una clínica de imbéciles. Toma moreno. Así aprenderá a leer bien la fórmula. Calle moreno, que les voy a recitar un versito y que le den morfilla. Coplillas de hoy. Sin comerlo ni beberlo y por diversos motivos se nos presenta un otoño y un invierno conflictivos. Según opinan los listos allá en el Oriente Medio, el tan temido conflicto estallará sin remedio. La concertación social, según Nicolás Redondo, parece que ha tocado fondo con un gobierno y patronal. Mientras tanto, Jesús Gil a los árbitros espeta porque asegura que están haciéndoles la puñeta. Los impuestos cada vez son una cosa más seria. Parece como si el fisco quisiera o hacernos fisco o hundirnos en la miseria. Como todo está revuelto y esto en el fondo es lo que hay, yo que soy un perro viejo quiero daros un consejo. Tenéis que pasarlo guay. Porque para resistir este tremendo cacao hay que disfrutar. Y luego, que nos quiten lo bailao. Gracias, majos. Hasta el sábado que viene. Gracias. Gracias.